¿Cómo asegurar este tipo de ganancias en tu trading con el menor riesgo posible? Si piensas que la respuesta es tener una cuenta más grande o con mucho dinero, ese es el principal error. Sin duda, tener una cuenta grande o tener mucho dinero en ella puede ayudarte. Sin embargo, tendrás un efecto colateral en una presión extra a la hora de hacer tu operativa. Y es que no es lo mismo caminar en la cuerda floja a 10 centímetros del piso que a la altura de dos rascacielos. La respuesta a estas cantidades se llama riesgo-beneficio, que quiere decir invertir un dólar para ganar 2, 3 o hasta 5 dólares. Esto me permite en mi operativa arriesgar 300 o 400 dólares y tener beneficios que superan los 1000 dólares de rentabilidad. Ahora hay dos retos que se te van a enfrentar a la hora de mejorar tu riesgo-beneficio. El primero es que vas a tener menos efectividad, ya que mientras que más alargados son tus targets, más probabilidad tienes de que ese trade se te regrese y te vayas a stop. Y el segundo reto es la estructura técnica, ya que ahora vas a requerir mucho más espacio para lograr conseguir tanto beneficio con tan poquito riesgo. Tenemos un entrenamiento que se llama Trading Integral. Este programa es ideal para personas que están desde cero conocimiento o las que ya tienen conocimiento pero no han logrado los resultados. Si quieres información para adquirir este entrenamiento, únicamente ve al link de mi video, llena el formulario y mi equipo te contactará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!